¿Qué pasa Peña? Perdónen la demora, estamos aquí en LEGO Los Vengadores para conseguir un vehículo más, pero siempre con el desafío de hacerlo con un personajillo que no viene a cuento, esta vez con el Chitauri turístico y su fotografía, así que voy a demostrar que se puede hacer, porque sí, venga, tú sabes correr, está muy justito, muy justito, bien, primer recorrido conseguido, esto no lo hagáis, o sea, si podéis coger algo más rápido, no sé, pero si quieren, no sé, ir al límite, pues recomiendo, es que como corre, eh, agüita, colega, sabes, vamos ahí a guardar, eh, mil décimas de segundos menos por culpa del, se me ha cruzado, el coche se me cruza, eh, cuidado, cuidado, la RAX ahí, una recta ahí, izquierda RAX, estamos llegando a la zona nueva de los Vengadores, brutal, brutal, el Chitauri es brutal, te lo digo yo, me podría pasar el juego completo solo con él, sabes, solo sacando fotos, los flashs hacen daño, no, no es coña, es verdad, o sea, los flashs de la cámara hacen daño increíble, mira, es que voy sobrao, corriendo así, voy sobradísimo, muy justito de tiempo, eh, yo un minuto y pico de carrera, pero no pasa nada, es, oh, con un salto mortal y todo, eh, cuidado, bueno, chicos, chicas, no sé, qué tal, no hace tiempo que no, no suelo subir vídeos por el trabajo y por todo lo demás, pero, bueno, ahí estoy, estoy, y espero pronto subir la guía de Lego Marvel 2, que ya estará aquí, mientras, pues, nada, les invito a que entren en el canal, no solamente subo juegos, sino algunas otras cosas, siempre y cuando tengo algo de humor, o bastante humor, creo que me gusta hacer, y ahora estoy preparando un vídeo, de amigos, ahí tenemos la meta, y ya que pasa, pues, nada, que hemos desbloqueado el camión de los Shills, y vamos a echarle un vistacito, por supuesto, a ver, a ver, a ver, está por aquí, eh, 20.000, baratito, es que tampoco es gran cosa, el vehículo, bien, pero aquí no saben disfrutar de lo bueno, ya está, es que no tiene mucha ciencia, es un camión, militar, vamos, chita, Uri, a los honores, ahí, ahora vamos a armarla por la ciudad, vamos a reventar vehículos, vamos a ver la fuerza de este vehículo, la capacidad de poder que tiene, toca la pista, le cuesta bastante coger las curvas, eso sí, tiene una fuerza descomunal, le está haciendo humo porque tiene mucho esfuerzo, mira, mira, cómo empuja ahí el coche, eh, no se le resiste ningún vehículo, por lo menos ninguno de uno en uno, vamos a probar, a ver si puedo empujar la guagua, a ver si empujamos dos coches, claro, con dos coches podemos también, eh, cuidado, con tres, con tres coches, con tres coches, podemos con tres coches, con tres coches, ya no podemos, ya con tres coches no, es imposible, es imposible, que va, que va, que va, que va, bueno, pues nada, chicos y chicas, espero que les haya gustado el vídeo, la carrerita esta para desbloquear el camión de los Shills, yo creo que se me oye medio raro, porque tengo la nariz un poquito, vaya, que me cago, pero está igual, esto no viene al cuento, voy a ver si subo también un par de peleitas de Mark vs. Capcom y también Injusticia 2, eh, Injusticia 2, ok, que me lo estoy instalando y lo voy a jugar seguro, aparte, dos juegos nuevos más que tengo pensado subir, que espero que también les guste y que me sigan por ahí, ok, estoy convencido de que en ese juego voy a saludar a la peña, así que si quieren ser saludados, no olviden, no voy a decir que juego es, pero si estáis atento al canal lo vais a saber, así que nos vemos pronto, hasta luego chicos y chicas, una fotito ahí.